Con el mundo vamos a cantar todos juntos Para celebrar los 15 años de peludo Pasó un día y noche corriendo por ti Te vivo todo en mi vuelta, se escucha hasta el lugar mucho feliz Ya no me miró tanto llamando al dolor Y del río los marinos de tu cabeza no pueden vivir Súbete a mi boca, nunca has conocido una boca peor Súbete a mi boca, ella guardará el secreto de luz de los dos Súbete a mi boca, ella guardará el secreto de luz de la piel Su rey ya no importa, nunca has conocido tu amor cabelón Su rey ya no importa, ella guardará el secreto de todos, de los dos Trabajando la guía, escuchando la radio, busco ese emisor aquí en verdad No quiero mantequilla ni canciones de amor, pero yo Pongo pilas nuevas a mi son, necesito fuerza en esta transmisión A ver si hay alguien que me mueva, no, si yo Es para mí, es lo que ella me hace feliz La radio es la caja de rock, con ella todo es mucho mejor Paso todo el día, escucho toda radio, busco ese emisor aquí en verdad No quiero mantequilla ni canciones de amor No quiero mantequilla ni canciones de amor, no, si yo Es para mí, es lo que ella me hace feliz No quiero mantequilla ni canciones de amor, no, si yo Pero voy기도 maravillé, me hace feliz Por mi vida espacita es como un tren que ha pasado Con un cargo de emociones, nos pasó la estación Pero dormíamos sentados y mi banda tocando ¿Por qué no ves y por qué no puedes? ¿Por qué no estás de ahí? ¿Por qué no es su primera? ¡Soy al revés en los ojos! 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 hasta acá, desplaz, de la misma forma, sin vestir, yo vuelvo a su esclavitud, yo vuelvo a su esclavitud. Todavía no es el oeste, me siento un poco de amor, llena mi vida en la arena, se desdibuca su amor, su amor. En la penula llega el miedo, llega a quebrarme la razón, ella es solo soledad y silencio, no más regresa claridad. ¡Vamos todo el mundo a volar! Estamos muy cansados, tu pares una carga pesada, ya no hay vida privada, mamá, mamá, sabaduría, ven, queremos ir vecinos, queremos disfrutar de esta pinta, una aventura en la que podamos soñar. ¡Vamos a volar, vamos a volar! Cuando vuelves cualquier cosa, puede ocurrir a tu alrededor. ¡Vamos a volar, vamos a volar! La aventura ha comenzado, no se sabe qué va a pasar. ¡Vamos a volar, vamos a volar! Cuando vuelves cualquier cosa, puede ocurrir a tu alrededor. ¡Vamos a volar, vamos a volar! La aventura ha comenzado, no se sabe qué va a pasar.